Así me siento y no del sentimiento Las cosas materiales ya se las llevo el viento Pero no las palabras y las frases de este pensamiento Muerto, no, no te acoples al pasado En el que he estado derrotado De todo mareado Los que estaban a mi lado me han dejado Y no por eso me hice malo Ni me hice a un lado Lo que estoy haciendo mal y lo que hago para cambiarlo Hice cosas malas bien, si, creí que estaba bien Si dices que no hago nada, entonces ¿por qué tú lo haces tan bien? Rimas Nel, no tiro cien Las que tiro al chile bien, mira, las tiro bien al cien Siempre con las ratas Si no pregunté a los que viven por mi cuadra Nos observan o también se hacen gatas O algo se les asemeja O cualquier gente pendeja Me quisiera ver detrás de una reja Pero en realidad vivo detrás de una cerca De que llegues al esperma Con una modelo especial No es mujer, se llama cerveza Viene de la cebada, no me interesa Viernes, sábado, domingo Hasta de madrugada No me acuerdo ya ¿Qué pasó el sábado? Yo creo que nada Si no, no estuviera chido Con la banda aquí sentada Esta es dedicada Pa' las pinches ratas Yeah, yeah Bien, voy Aquí en el pinche nido Todo bien Prendidos Toda la gente Se queda chata Bienvenidos a mi sitio De las ratas Aquí en el pinche nido Todo bien Prendidos Toda la gente Se queda chata Bienvenidos a mi sitio Santiago Me hago a ratas Yeah Mi estilo y es flexible Dime Si me tiras mierda ¿De qué te sirve? Nel No somos invencibles Pero me esfuerzo Por hacer esta mierda Increíble, men Bienvenido humilde Mientras en las calles Los homies cometen crimen Es el pinche reto Y otra vez, wey Guacha Viene con el mixer El loquillo El morro El mora Todos aquí saben Se acomodan, wey Son las pinches ratas Nunca se van a morir Porque no van a parar Las putas patas, wey Saludos para el pinto carnal El totis El peso Ya se la saben, wey Todos Saludos para el sol And all Chau Así me siento y no del sentimiento Las cosas materiales ya se las llevó el viento Pero no las palabras y las frases de este pensamiento Muerto, no, no te acoples al pasado En el que he estado derrotado de todo mareado Los que estaban a mi lado me han dejado Y no por eso me hice malo Ni me hice a un lado lo que estoy haciendo mal Y lo que hago para cambiarlo Hice cosas malas bien, si creí que estaba bien Si dices que no hago nada entonces porque tú lo haces también Rimas Nel, no tiro cien Las que tiro al chile bien, mira, las tiro bien al cien Siempre con las ratas y no preguntarle a los que viven por mi cuadra Nos observan o también se hacen gatas O algo se les asemeja O cualquier gente pendeja Me quisiera ver detrás de una reja Pero en realidad vivo detrás de una cerca De que llegues al esperma Con una modelo especial No es mujer, se llama cerveza Viene de la cebada, no me interesa Viernes, sábado, domingo Hasta de madrugada No me acuerdo ya que pasó el sábado Yo creo que nada Si no, no estuviera chido Con la banda aquí sentada Esta es dedicada Pa' las pinches ratas Yeah, yeah, yeah Aquí en el pinche nido Todo bien Prendidos Toda la gente Se queda chata Bienvenidos a mi sitio De las ratas Aquí en el pinche nido Todo bien Prendidos Toda la gente Se queda chata Bienvenidos a mi sitio Santiago Me hago a ratas Mi estilo y es flexible Dime Si me tiras mierda De que te sirve Nel No somos invencibles Pero me esfuerzo Por hacer esta mierda Increible, men Bienvenido humilde Mientras en las calles Los homies cometen crimen Es el pinche reto Y otra vez, wey Guacha Viene con el mixer El loquillo El morro El mora Todos aquí saben Se acomodan, wey Son las pinche ratas Nunca se van a morir Porque no van a parar Las putas patas, wey Saludos para el pinto carnal El totis, el peso Ya se la saben, wey Todos Así me siento Y no del sentimiento Las cosas materiales Ya se las llevo el viento Pero no las palabras Y las frases De este pensamiento Muerto No, no te acoples al pasado En el que he estado Derrotado De todo mareado Los que estaban a mi lado Me han dejado Y no por eso me hice malo Ni me hice a un lado Lo que estoy haciendo mal Y lo que hago para cambiarlo Hice cosas malas bien Si, creí que estaba bien Si dices que no hago nada Entonces, ¿por qué tú lo haces tan bien? Rimas, Nel No tiro cien Las que tiro al chile bien Mira, las tiro bien al cien Siempre con las ratas Y no preguntarle a los que viven por mi cuadra